La Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia organizó un jubileo para los pobres en la parroquia de San Francisco de Borja, una jornada en la que se preparó una comida de fraternidad para las personas sin hogar a las que semanalmente atiende la asociación en las calles de la ciudad. La iniciativa fue organizada con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres y dentro del año jubilar en honor al titular del templo. Después de comer, los jóvenes voluntarios prepararon actividades lúdicas con bailes y karaoke para compartir entre todos una tarde de fraternidad. Además, se les entregó una bolsa del peregrino con otra muda de ropa, una manta nueva y un lote de productos de higiene de primera necesidad. Gracias. 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 Gracias.